Fueron utilizar movimientos de entrenamiento funcional con ligas, con trabajos moderados, a leves, que trabajaron con diferentes opciones de acuerdo a la atención de la liga. Y después hicimos una combinación de entrenamiento de Tai Chi y de Pilates, combinado justamente para que puedan entrenar poco a poco y empezar a adaptarse, como lo puede hacer cualquier persona que comience a hacer actividad física. ¿Y qué ejercicios que buscan en el resto del día? Bien, lo que se busca en este ejercicio es activar la zona media, trabajo del tren inferior y el tren superior, que las personas puedan fortalecer la zona media va a ayudar mucho a que tenga una mejor postura y poder evitar y prevenir lesiones. ¿Cómo lo viste al presidente? Súper bien, súper bien, de muy buen ánimo, la verdad que muy predispuesto, bien, muy bien. ¿Cuál te pareció el mejor que hizo la rutina? La verdad que en ese momento estábamos como muy focalizados en que se diviertan y la vimos que la pasaron bien todos, que sonreían y que estaban muy contentos. Tenemos un presidente un poco mayor, pero con una vitalidad que parece que fuera la de un jovencito de 20 años. Por supuesto, de hecho todo el grupo ha sido maravilloso, han respondido maravillosamente. El grupo ha entrenado bastante bien, así que estamos también felices por eso, porque han respondido excelentemente a todos los entrenamientos. De hecho que teniendo con las opciones de entrenamiento, también todas las han hecho. ¿Cómo lo viste nuestro presidente? Súper bien, de hecho, como te digo, ha entrenado todo dentro de todo lo que hemos hecho el día de hoy, ha hecho todas las rutinas, así que está perfecto. Básicamente la idea es que la hayan pasado muy bien el día de hoy, como comenzamos al inicio de la rutina, todo es en pro de la salud pública. La idea es que todos los peruanos se sientan motivados, y especialmente por este liderazgo el día de hoy, en hacer ejercicio, ya sea en su casa, ya sea en los parques que están diseñados para eso, sean los centros de acondicionamiento especializados. La idea es que hagan ejercicio y que hagan actividad física para su salud, es la idea.